¡Hey! ¡Bienvenido al canal! Soy Espromo07 y en este caso vamos a ver, como vieron en el título, una nueva sección que va a ser los mundos random de internet y vamos a estar jugando mundos que vaya encontrando, descargando yo, de 4Shared, como sabrán, 4Shared es un almacenador online donde muchas personas suben muchas cosas, lo que sea, da igual, o sea, lo que suban ellos se sube a la red y pues en este caso yo he estado descargando unos cuantos mundos, ¿vale? para probar qué es lo que me encuentro, qué clase de mundos hay en este caso en internet así que ya he descargado unos cuantos, como ven son algunos pesados, otros no y pues ya los almacené, solamente es cuestión de importarlos al mundo y pues vamos a ir aprobando van a estar ustedes viendo cómo los importo y qué clase de mundos son pues nunca se sabe qué te encuentras en este caso, así que vamos a probar qué nos encontramos, ¿vale? primero vamos a abrir esta que se llama Big Redstone, no lo conozco como ven ahí está, comenzó la importación del nivel se importó el nivel correctamente, aquí está, Big Redstone ok, vale, ya entré al mundo, como ven, estoy en creativo what the fuck, estoy en una jungla, dice que una jungla una playa de jungla, what the fuck está bonito este, como que zona para descansar hecha de camas, ¡ah, lol! es hecha de camas qué ingenio, esto sí es ingenioso y pues, vamos a ver esto, pues sí, es, es netherrack y pues está padre estos tipos de linternas, vamos a ver qué hay aquí eh, mapas, que dice ice cream y helado, what the fuck o sea, o sea, ice cream y no sé cómo habrán hecho eso, o dónde habrán hecho eso pero bueno, esto es una mansión, tal parece así que vamos a entrar a una disque mansión el camino debe de ser por aquí, ¿qué dice aquí? dice, netherrack, run, 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 no tocar vale, no tocar el árbol natural y pues, esta es la entrada principal, supongo que dice, hola ahí, usuarios de UTQ, ah, bueno, este es este mapa he subido a esta página bueno, yo soy DC0815 o mejor conocido como DLPB029 probablemente estás listo renunciando en el recuerdo vale, vale, me dice que este mapa tiene cosas secretas si tú quieres escribir un email o, bueno, en este caso ¿qué es esto? godsofcommunity.com y ahora sal del maldito hoyo y divierte vale pues, en total parece que este es un mapa de aventura ya rompí de disque aventura, supongo yo aquí supongo que tienes que entrar de alguna forma que no es over here supongo que será presionando algo pero pues vamos a romper el sistema nosotros por una serie se supone que debe de activarse esta cosa a ver right this no, over this list list ¿por dónde viene la señal? what the fuck a ver, la señal viene la señal viene vale circuito de la puerta de afuera bueno, este es este es un cuarto feo what the fuck ya entra la casa bueno, ya entra la casa no sé cómo pero ya entra la casa vale, en este caso pues es una casa modesta no sé qué diablo se acaba de abrir ah, esto de aquí eh wow el palanca secreta como sospechaba vale esta es una segunda palanca esta no hace nada y pues no tengo ni idea bueno, vamos a hacerle nomás una disque review rápida porque no sé ah, vale, vale, vale ay, vaya, rompí vale, vale tengo que venir aquí y este es un mecanismo de elevador bueno, de gelatina ah, madre de dios oh, genial sí me levanto vale y tenemos unos perros ay, qué bonitos no tienen nombres sí tienen nombres se llaman Loki Hotch y y Hotchki no sé cómo se llama ese no sé cómo pronunciar tu nombre perrito, lo siento vale, como ven ahí están los zombies tratando de entrar no pueden y pues está padre ese tipo de elevador como ven aquí tenemos como que una bueno atravesamos aquí para un un kit de supervivencia vale aquí pues se puede salir bueno disque se puede salir esta pues esto como que la caña que está sosteniendo las escaleras se ve cool genial no lo voy a negar se ve genial pero pues bueno aquí están las otras escaleras para subir ahí tenemos no sé qué sea eso así que vamos a ver qué es Off On ah vale es para prender el patio ah qué bonito vamos a ver qué más tenemos aquí chicos dice spam asistencia bueno como sea el spam no lo que necesito ahorita este es otras camas y pues bueno esta es la mansión así que digas que me quedo alucinado con tal mansión pues como que no de hecho está un poco rara pero bueno estos son los mapas que te puedes encontrar en minecraft un dos tres what the fuck qué es esto no sé tu recompensa bueno si llegas a subir hasta acá esta es tu recompensa pero bueno es algo raro es en creativo supongo que te ponen en supervivencia pero pues ya vimos que me pusieron en creativo desde un inicio y bueno así está la cosa tenemos un cofre secreto yay a ver qué tiene antorchas sí antorchas de redstone pero pues venga joven este es el el mapa así que vamos al siguiente mapa que nos encontramos por internet por Forashare así que vamos por el siguiente mapa vale vamos a probar este de botmorder asesinos de botes vamos a importar el nivel y vamos a ver qué tal nos va CG botmorder creo que este es de un servidor tal parece ok vale ya entramos al mapa dice empezar estoy en supervivencia este coven es supervivencia ah es un bote es ah vale 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 ya entendí pensé de un bote bote de minecraft pero no es un submarino o este vale vamos a ponerle vamos a empezar matar a quien debo de matar tú bueno supongo que esto es como que un un mapa multiplayer que tienes que jugar con tus amigos bueno de cualquier manera si quieren descargar los mapas se los voy a dejar en la descripción vale yo los voy a resubir a en este caso a un link personal si no si no lo llego a resubir pues what the fuck es esto quisiera ver esos chunks todos buggeados creo que son del agua venga si no los llego a resubir pues ya los dejo con el link original de Forashare para que ustedes lo sepan vale pero de igual forma como ven aquí está el mapa y pues más que nada es como que un pvp de un servidor pero pues no no puedo jugar yo porque no estoy con nadie más que conmigo mismo estoy solito en este mundo miren estos son misiles está padre está padre con la tontería vamos a ponerse en creativo vale ya nos pusimos en creativo y como ven este es el el barco tal cual está está padre está padre la construcción los chunks están un poquito buggeados allá al fondo hasta las turbinas la tiene que están súper genial estos detalles están súper geniales como giran las turbinas pero venga como ven este es el mapa no puedo mostrar mucho más es un barco tal cual pero pues para el pvp en un servidor pues viene a toda pero bueno así que como vieron este es el mapa de botes murder asesino de botes asesino de barcos y pues vamos con el siguiente mapa dice bueno mundo así que no sé qué trate vamos a probar vale ya se importó y cuál es el mundo copia de mundo 2 guay es una supervivencia caray este está curioso porque esto es un survival este es un mapa survival o sea para encontrar cada cosa que hace un jugador wow mira este está en una está en el mar guata bueno no 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 y son de las actualizaciones recientes porque todo el mar está allá con algas y todo este rollo vamos a ver vamos a acotillar un poquito esta supervivencia tiene espada con filo y un pico con irrompibilidad tengo armadura así pero no tengo poder 1 irrompibilidad coben en este caso como lo dejó el usuario así y yo me estoy metiendo como si fuera el usuario principal el juego detecta que soy el usuario principal y por lo tanto mereja las cosas que tenía el jugador de este mapa vale así que vamos a ver que tenemos de casualidad aquí esta es una placa de presión el piso el piso rosadito se ve cool así que vamos a ver si es que pesa bastante el mapa 100 megas es considerable sabes y pues vamos a ver que más tenemos vamos a ponernos en creativo con la pena vale coben se puede poner fácilmente en creativo tal vez activo los trucos o en ese entonces ya estaban activados no sé pero vamos a cotillar un poquito vamos a ver si encontramos una casa o algo ok aquí tenemos una aldea pero no veo casas hechas por él yo soy de las personas que termina siendo 20 casas en 20 biomas diferentes se aleja bastante pero como ven es de la actualización pasada ya que están las aldeas viejas vale aquí está otra aldea pero pues no encuentro ninguna de casas extras no sé de dónde sacó este diamante no sé de dónde sacó estos picos todo esto que tiene de armadura no sé de dónde lo sacó porque en la casa que está no hay nada vale así que pues bueno no voy a pasarme toda la vida aquí buscando una casa que no sé dónde está tal vez con un problema adicional la busque pero ya de forma personal y pues si tú quieres saber cuáles son las construcciones descarga el mapa y te dejo de misión encontrar la casa y que me males por tu idea la captura de la coordenada donde está la casa y así yo pueda buscarla y tomar o grabar dónde está esa casa vale y bueno chicos sin nada más que decir vamos al siguiente mapa que este pues es de supervivencia y pues no no voy a encontrar las casas porque pues no sé cómo pinzan los jugadores vale vamos por el siguiente mapa copia de Big Man vale Big Man nuestro gran científico Big Man vamos a ver qué nos muestra copia de Big Man 131 megas y es en modo supervivencia así que vamos a ver se ve prometedor acabo de entrar al mundo como ven estoy en supervivencia tengo cosas de diamante tengo un inventario lleno de piedra de estas fallas la casa está bonita para un supervivencia está bonita una fuente muy chula y por aquí tenemos perros que no tienen nombre esta vez estos no tienen perros pero sí le fascinaban los perros a este hombre y por qué tenemos aquí como que armor stand yo jamás pongo armor stand en mi supervivencia ahora que lo pienso ya voy a poner más y aquí tenemos libros encantados con producción de fuego vamos a ver qué tenemos vale tienen libros interesantes así que este siguiente piso tenemos creo que los cofres eran más vamos a ver porquería herramientas y cosas varias vale pues esta es su casa está bonita y pues para ver las vistas pues así que las vistas vistas muy chulas pues como que no pero venga vamos a bajar y todo hizo todo el piso lo hizo y el techo con esta piedra lisa que pues en su momento en minecraft no se podía conseguir no sé cómo la habrá puesto pero venga vamos a ver este lugar que tenemos aquí uy aquí tenemos una granja genial aquí tenemos la típica granja potencializada automática de cultivos joven típica granja de cultivos no es automática es semi-automática ahí vienen los fatos no te cargas malas semi-automática en donde pues en este caso no tienes que replantear los cultivos ya me cargué el mapa aquí tenemos un cofre supuestamente almacenes pero no tiene nada oh no supongo que aquí iba a guardar todos sus cultivos que iba consiguiendo así que está bien esta era pues la pues donde se guardaron los cultivos está bien no está mal ¿sabes? los phantom como odio los phantom vale ah no se permiten trucos mira esto es curioso esto es genial porque aquí demuestra que este jugador todo lo que hizo fue 100% vanilla excepto esto no se si lo haya puesto por medio de de un pocket in bed y todo o algo así vale ya estamos en creativo y ahora vamos a explorar un poco por encima el mapa vamos a ver que tenemos aquí de nuestro amigo mira aquí te hizo un camino de fuego o de calabazas de de estas calabazas iluminadas y esta es otra casa suya con un puente lol esto este tipo de personas me fascina porque es muy creativa y o sea se toma la molestia ah no esto es una granja esto es una granja de hierro lol a ver todo funcionará es mi pregunta bueno no con una nueva actualización pues ya habrán roto pues las mecánicas de spawnear con las puertas si 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 estas eran spawnear de puertas con alienos pero pues todo esto que lo haya hecho en supervivencia pues tiene su rollo eh tiene su rollo lo bueno que tiene aquí una aldea al lado se ve que tiene una aldea al lado aquí deben estar los alienos si aquí están los alienos y pues con las nuevas la nueva actualización pues rompe esta gran vamos a ver si encontramos algo más de interés vale en este caso alrededor no hay nada pero aquí él está iluminando un camino con puras antorchas de hecho hizo y sus puentes y pues hay otra casa aquí supongo que fue un chavo que hizo la casa cerca y pues como ven aquí está una nueva casa un nuevo cultivo una granja en este caso también vemos aquí de vacas me veo un poquito lagueado lo siento pero es que tengo los gráficos a tope y hay muchas entidades aquí como ven aquí deberían estar una granja de ovejas una granja de cerdos y pues está está genial granja de pollos no fue las granjas de ovejas con esto consigue un montón de material de ovejas y los cofres los tiene muy desordenados eso sí vamos a ver que tenemos por aquí papel supongo que esta fue su primera casa su casa principal ya fue al nether tal parece tiene la manía igual que yo de hacer 20 mil cofres todavía no hacía sus logros como ven todavía no tenía los encantamientos en las armas aquí tenemos muchas vacas muchas muchas vacas y estoy seguro que esta fue su primera casa se nota pero venga ahorita vamos para allá sigue el camino iluminado para allá de hecho ya va a amanecer y no se va a apreciar mucho el camino es bonito que te ilumine para que así sepas por dónde ir en la noche esta es una granja de huevos de pollo vale aquí están los pollos esta la voy a hacer en mi mundo porque si necesito un montón de huevos yo pero venga vamos a meter como ven aquí está la tolva y el cofre para los huevos esta granja de huevos es básica pero útil sabes bueno tal parece que esto es todo la granja de huevos y por allá no veo nada más no si hay otro camino por acá vamos a ir por acá primero y luego vamos por el otro camino vale este no sé si lo haya picado él esto es un chung picado tal cual pero no sé si es un chung que él sabía que era un chung o él lo quiso hacer así pero venga esto es un chung picado que para hacer esto mucha paciencia sabes mucha paciencia luego aquí subir hasta acá en supervivencia por todas las escaleras toca bastante la moral mira tal parece que este tipo este chavo que hizo este mapa no tiene buena memoria para recordar dónde están sus casas y deja este caminito de calabazas para no perderse eso es bueno porque así nos ubica a los demás por ejemplo yo que estoy explorando su mundo me ubica bastante vale pero aquí hay una aldea vale esta esta esto era para la aldea tal parece este caminito era para la aldea y es de las aldeas anteriores vale yo también tengo mis anteriores aldeas obviamente y tenemos una doble aldea genial pero esta aldea se me acaba de generar aquí y es y pues como yo estoy en la 1.2 en adelante pues ya 1.12 perdón ya se me generó una estas son de las nuevas aldeas y pues esta se me acaba de generar a mí esto no lo había cargado el chavo estos chunks no los había cargado por lo tanto se me generó a mí o creo que sí creo que sí pero venga vamos a ver qué más camino hay vale me puse que se da la noche para que pudiera ver yo el camino que recorre esta santorcha no sé a dónde te guía pero vamos a seguirlo y hasta aquí se acaba vale supongo que este camino de luz lo hacía para no perderse pero pues de ahí en fuera no hay nada más y pues bueno chicos esta ha sido la review de este de este mapa de hecho hasta aquí lo voy a dejar como ven aquí tiene su cueva no había visto esta cuevita que tenía aquí su cueva y casa con con diorita de hecho este supongo que es un un mecanismo de de cocina rápida o para hornear rápido de hornos automáticos supongo que sí pero venga y pues bueno espero que les haya gustado chicos y como ven nunca se sabe que se va a encontrar en internet en los mundos de internet de minecraft y pues for a share es una mejor opción para buscar ya que son mundos online mundos que gente sube o que se sube de forma automática porque tiene activada la sincronización automática y pues for a share y lo sube eso es una ventaja porque eso podemos nosotros apreciar estos estos mundos y pues bueno sin nada más que decir espero que les haya gustado ya saben si les gustó dejen ese like comenten díganme que tal sin nada más que decir me despido adiós what the fuck esta de drowners aquí drowners aquí la pareja bien juntita las parejas bien juntitas gracias gracias Gracias.